Coraje para cambios determinantes. Del 14 al 17 de noviembre de 2007. Esta escuela trabaja y capacita líderes desde hace 5 años con el fin de alcanzar un nivel superior en el propósito de Dios y formar una generación habilitada para cumplir con los diseños divinos de este tiempo. Dissertantes. Doctor Maestro Juan Bagistreri. Apóstol Raúl Ávila. Profeta Pablo Lai. Sumándose al staff de oradores, el apóstol Alberto Rizo. Cupos limitados. Talleres matutinos. Auditorio Manantial de Vida. Suipacha 2357. Barrio Poirredón. Talleres vespertinos y plenarias. Complejo Forja Mauricio Yadarola. Barrio Talleres Este. Plenarias 20 horas. Entrada libre. Costos. Jornada completa. Hasta el 31 de octubre, 110 pesos. Desde el 1 de noviembre en adelante, 120 pesos. Infórmese por pagos en cuotas y diferentes formas de pago en escueladeavanzada.gmail.com. Teléfono 03-51-451-4135 de lunes a viernes de 8.30 a 16 horas. O visite la página www.cemad.org. Coraje para cambios determinantes.